La Liga Independiente comenzó las reuniones preparatorias para la temporada 2015-2016. Como fecha tentativa, se maneja a mediados de diciembre una vez culminen los campeonatos oficiales. 16 instituciones están interesadas en participar de este campeonato. Ya hemos hecho un par de reuniones, tres si no me equivoco, los días viernes nos reunimos, este viernes no va a ser de distinta manera, y donde los cuadros ya van a dar su primera cuota para confirmar su participación, y la noticia es que este año hay de 15 a 16 cuadros, por lo menos los que están concurriendo a reunión, con tres o cuatro equipos nuevos que se les dio lugar. Ahora estamos en las tratativas del tema cancha, que a veces dificulta un poco, pero subsanados esos problemas estaremos ya más dispuestos a fijar fecha de campeonato y ya empezar a pensar en arrancar con la Liga. De estas instituciones que quieren incorporarse, ¿se va a hacer un sorteo? ¿Hay cupos? ¿Cómo van a tratar ese tema? Bueno, en realidad, por deserción de algunos cuadros, lo que se me viene ahora, por ejemplo, Rayo, que fue el vicecampeón del año pasado y del año retrasado, que este año no participa, se suplantó con equipos nuevos. Hay otra deserción que también se le dio entrada a equipos que estaban en la lista de espera hacía ya un par de años. La cuestión es que ya al aparecer dos equipos nuevos más, se hizo un esfuerzo, se está gestionando otra cancha para ver si podemos alquilar con los rubros, con la inscripción, y ahí daríamos entrada a todos los equipos nuevos. ¿La disputa del campeonato ya empezó a ser estudiada? ¿La modalidad de disputa? En realidad sí, por la cantidad de equipos que son, no escapa que vaya a ser como estos últimos años, en serie, una serie que jugarían simultáneo, una serie jugaría el sábado y otra serie jugaría el domingo, uno contra todo, series de seis o siete o ocho cuadros, jugaría uno contra todo, y después iríamos al estadio en el cual lo estamos gestionando y están muy adelantadas las tratativas, para hacer la famosa liguilla nuestra, que es el mata-mata, que es donde entrarían ocho cuadros y cuatro que harían eliminado en el primer partido. ¿Los costos para las instituciones se mantienen o habrá un incremento? En realidad, incremento siempre tiene que existir por los alquileres de cancha que suben, y por los aranceles al servicio 222, estamos también gestionando con una empresa de seguridad, estamos estudiando cuál sería más conveniente para la liga, y también el tema del arancel de los jueces, que año a año también aumenta un poco, por lo tanto las inscripciones se vienen incrementando año tras año. Hoy por hoy yo puedo decirles que está en base de 26, 27 mil pesos por cada equipo la inscripción. ¿Ya hay una fecha tentativa para comienzo? Nosotros estamos esperando que las ligas oficiales culminen sus campeonatos, B y A respectivamente, en el cual van a ser muy cortos las liguillas, dado que en la A hay cuatro equipos que van a la liguilla, la B también ya empezó, o sea que estaríamos comenzando nuestro campeonato mediados, primero o segunda semana de diciembre.